Bueno, profesor, me dice, pero ve por qué no grabo hoy. Listo, ya. Qué pena, por favor. No se preocupe. Bueno, entonces aquí vamos a hablar sobre la elasticidad cruzada de la demanda. Bueno, el primer ejercicio constituía o hablaba sobre, tomando la gráfica 1 y 2, qué tipo de bienes son, si la fórmula es de elasticidad cruzada para qué tipo de bienes, de un ejemplo el cual aplique para la gráfica 1 o para la 2, y explicar los resultados respectivos. La gráfica 1 y 2 se habla sobre los bienes, sobre la demanda, sobre el shift on demand, con el sustituto, con el bien sustituto. Bueno, entonces aquí con Juan Camilo realizamos el set y disparibus de la demanda de la botella de Coca-Cola del litro y medio, y se comparó con la botella de la posta 1 colombiana del instituto, es de manera parcial o total al bien original. Andrés, Andrés, yo lo estoy entendiendo, pero ¿por qué razón se desplaza la función de demanda? Porque tú sabes que cuando hay desplazamientos de la demanda hacia la derecha o la izquierda, el precio permanece constante, pero ¿por qué razón se desplazó la demanda hacia la izquierda en el caso de ustedes? Claro, profe, a eso iba. Bueno, la demanda se desplazó a la izquierda debido a que el precio del bien sustituto disminuyó. Esto hace que el bien original pierda, o bueno, disminuya su cantidad demandada. A ver, a ver si estoy entendiendo. ¿El bien sustituto disminuye su precio? ¿Y la demanda se desplaza hacia la izquierda? Sí, profe. El bien sustituto pierde su precio y la demanda del bien original, que en este caso es de la Coca-Cola, se desplaza hacia la izquierda. Perfecto. ¿De qué dos bienes estamos hablando? Es decir, ¿cuál es el bien original y cuál es el bien sustituto? Profe, el bien original es la Coca-Cola, la botella de Coca-Cola y 1.5 litros. Ese es el bien original. Y el bien sustituto es la botella de Coca-Cola y 1.5 litros. Perfecto. Ahí estoy entendiendo todo. Lo único que estoy viendo es que en la gráfica que me hicieron de demanda post-bomb colombiana, no se observa el punto A y el punto B de disminución del precio entre el primero de enero y el primero de junio, según veo yo. Bueno, profe, eso se puede hacer realmente fácil. Nosotros lo podemos hacer, si quiere, Juan Camilo, dele clic derecho a la pendiente de la demanda y por favor pone la opción que aparezca agregar la línea de tendencia o la línea de datos. Ahí aparecen ya la línea A a la B. En este caso lo quisimos hacer simple y prácticamente es del punto más alto hasta el punto más bajo. En la pendiente de la demanda se puede parar, por favor. Y le da clic derecho. Clic derecho. Agregar etiqueta de datos. No, ya está. Pero. Nadie se van haciendo eso. O Juan Camilo. O Juan Camilo, si quiere. Qué pena, profe, lo interrumpo. Dime. Qué pena, profe. Si quiere, pues ponga el A y B en el. Eso, profe. Qué pena ahora sí. Qué pena conocer, profe. No, te estaba preguntando que lo que yo entiendo es que, ah, perfecto. O sea, el punto es cuando el precio es igual a 2,000. Por favor. Y después cuando baja a 1,500 del bien sustituto. Y por eso, el cliente prefiere comprar más del bien sustituto y un desplazamiento del bien original hacia la izquierda, que fue la Coca-Cola. Corrígime si entendí bien. Profe, está totalmente correcto. Ah, bueno. Listo, listo. Deja si, eh. Deja si, Juan Camilo. Bueno. ¿Qué otro punto vía pendiente ahí? Bueno, ya seguimos con Juan Camilo, que va a explicar sobre el bien complementario. Cómo se desplaza la, cómo se realiza el desplazamiento de la demanda del bien original con el bien complementario. Listo. Listo. Gracias, Felipe. Qué pena por la ahorita. Pues acá lo que nosotros hicimos fue el set de disparibus, la demanda de cajetillas, con su bien complementario, que serían los encendedores. Entonces, lo que pudimos observar es que cuando el bien complementario reduce sus precios, aumenta la demanda del bien original. Ah, ¿y cuál es el bien original y cuál es el bien complementario? El bien original en este caso sería la cajetilla de cigarros. Como podemos ver, la demanda 1 se encuentra en el lado izquierdo y se desplaza hacia la derecha. Cuando la demanda de los encendedores, en este caso pasó lo mismo que no pusimos los precios, donde está el punto A, el primer precio, de 2.100 pesos, pero los encendedores bajaron a 1.800 pesos. Esto causó que la demanda se desplazara hacia la derecha, ya que al reducirse el bien complementario, pues la gente puede acceder más fácilmente al bien original. Por esto es que también aumenta la demanda. Bueno, Camilo, súbete un poquito la gráfica, por favor. Bueno, aquí hay dos cosas que yo creo que todos tengan presentes. Sobre todo porque se acerca el parcial y en eso voy a ser bastante exigente y muy drástico con respecto a la calificación. A estas alturas, ustedes saben que ya debería estar marcadas las tablas. Veo 1, 2, 3, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Tener su nombre cada una de las tablas. Lo mismo veo gráfica 1, gráfica 2. No veo nombres, no veo fuentes. La presentación está muy buena, pero veo que voy a bajar nota por ese tema de presentación. Y en el parcial voy a ser impecable con esas cosas porque ya para el parcial eso ya no deben existir esos problemas de presentación tipo APA de las gráficas, de cuadros, de logos, de lo que sea. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, señor. Bueno, profe. Listo. Entonces. Perfecto, listo. La explicación estuvo muy bien, pero ya saben por qué les voy a bajar. Pero muy bien. Ahora vamos al tema individual, al que yo les puse individualmente. ¿Cuál de los dos quiere empezar? Pues si no hay problema con Juan Camilo, si quiere yo podría pasar primero. Listo, listo. Listo. Ya comparto pantalla. Listo. Bueno, mientras que eso sucede, le agradezco muchísimo a Camilo, a Nicolás que diga que me ayudó mucho con este proceso. Creo que él les comentó lo que pasó y veo que efectivamente se aprovechó el tiempo para trabajar. Qué chévere. Porque son problemas más de forma que de fondo. O sea, hay, conceptualmente hay un entendimiento, pero en la presentación seguimos fallando. Listo. Andrés, te escucho. Listo, profe. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Listo, profe. Perfecto. Bueno, entonces en este caso lo que se pedía en este trabajo era dar un ejemplo sobre cuando una situación era perfectamente inelástica y perfectamente elástica. Empezaré primero hablando sobre el perfectamente inelástico. Aquí hubo una elasticidad preso de manda en el caso del servicio del agua en Bogotá. Esto va del primero de enero hasta el primero de junio, que es lo que identifica al precio inelástico, que los precios varían, pero las cantidades siguen constantes, siguen iguales, no cambian. Entonces, pudimos ver aquí que en el primero de enero por persona se consumían 60 litros de agua, que equivalían a 25 mil pesos. Ahora está bien, ya en el 6 de junio aumentó el precio por 5 mil pesos, ahora está a 30 mil, pero se sigue consumiendo la misma cantidad de litros de agua por persona debido a que es un bien de primera necesidad. Es decir, que se va a consumir y otro sí. Andrés, el ejemplo está interesante, pero si yo llego a pedir algo así para el parcial, no coloques este ejemplo y te lo voy a decir por qué. Porque es muy difícil pensar que en la práctica esto suceda. Una cosa es que un bien sea de primera necesidad y otra cosa es que tú abras la llave de tal manera que consumas exactamente la misma cantidad. Y eso es algo casi que imposible. Diferente es con productos que tú sabes que si te pasas de una cantidad o te quedas corto de una cantidad determinada puntual, pues o te hace daño o te enferma o es por recomendación o porque debe ser así. Por ejemplo, cuando tú haces una receta de cocina, por decir algo así, tú sabes que siempre se gasta tanto de tal ingrediente. Listo, profesor. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Igual le voy a bajar por lo que le da y le voy a dar por la cabeza por eso. Yo, Andrés, pero muy bien. Sí, profe, ya lo tendré en cuenta para la próxima. Deja que trabajar. Déjalo así. Deja que Camilo me explique el bien totalmente elástico. Si tú permites, Andrés, y delegas a alguna persona, yo a esa persona le dejo las dos notas, le dejo ver las dos notas o que esa persona te entregue las dos notas. Tú hablas internamente, yo igual les voy a mostrar todas. De modo que tú delegas a alguien para que esa persona que tú delegues internamente, no tienes por qué contarme, pues te informe acerca de la nota. ¿Listo? Perfecto, profe. Claro que sí. Bueno, a ti, córranle porque llega tarde a su reunión. Gracias, profe. Ya dejo de compartir. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, pero ya sabe que hay que corregir. Y sobre todo para el parcial y enterarse bien lo del parcial que después vamos a hablar. Sí, profe. Perfecto. Bueno, listo. Juan Camilo. Listo, profe. Ya lo voy a compartir. Explícame la de totalmente elástica. ¿Listo? Ah, no dice, creo que totalmente elástica. Dice, pues sí, totalmente elástica. Sí, 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 sí la tengo. Vamos. Qué pena. Pensé que no la tenía, estaba mirando el otro ejemplo, que era el de gasolina, que es la inversa. ¿Cuál es totalmente elástica? Uy, ahí tengo problemas para entender esto. A ver. Listo, profe. Pues acá yo lo que utilicé fue el agua potable, pero no el cetiris parís de agua potable, pero lo que sería en botella. No. Bueno, listo, listo, pero a ver, corrígeme. Cuando es totalmente elástico, ¿qué pasa con el precio? Se mantiene. Totalmente constante, ¿cierto? Se mantiene, o sea, lo que pasa es que se mantiene constante, más sin embargo no es tanto que se mantenga constante, sino que la variación es muy, muy, muy mínima. Entonces no es totalmente elástico, no es totalmente elástico, porque recuerda bien, Juan Camilo, que cuando hablamos de un bien totalmente elástico, el precio es inmutable. Yo lo soluciono fácil. Pusiste 25, eso es 25 de ahí para abajo. Pero sí me entendiste, Juan Camilo. Sí, profe, ya, 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 entendí bien la idea. Bueno, exactamente. Bueno. Ya, es lo horrible, fe. Ya. Bueno, hace unas curvas de, unas curvas, pero yo no entiendo esa gráfica, Juan Camilo, ahí sí tengo problemas porque la función es que cruzas dos funciones de demanda adicionales. No, 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 son las ofertas. ¿Son qué? Las ofertas, lo que pasa es que yo acá no puedo poner títulos porque yo tengo un problema en el teclado. Juan Camilo, ¿la pendiente de la oferta cuál es? Juan Camilo. Esta es, la naranja y la gris. ¿Es una pendiente positiva o negativa normalmente la de una función de oferta? Positiva. Positiva. Y fíjate que ahí tienes una pendiente de tipo negativo, ahí está mal. ¿De acuerdo, Juan Camilo? Sí, sí, sí. Sí me entiendo, pero me entiendes por qué, ¿no? Porque tú sabes que normalmente la oferta, si tú eres empresario y los precios del mercado suben, pues tú dices, pues yo voy a producir más o yo voy a comercializar más. En fin, en la medida en que suben los precios, tú como empresario la señal es colocar más producto, no al revés. Sí. Entonces, ahí estoy equivocado. ¿Listo, Juan Camilo? Sí, profe. Sí, yo sí. Vale, Juan Camilo. Gracias. Lo mismo, delegas a alguien que te pase las notas, ¿bueno? Listo, profe. Ok. Listo. Entonces, esperemos que Juan Camilo, perfecto, listo, ya Juan Camilo ya nos ayudó, ya retiraron, ya los dos muchachos hicieron su presentación. Nicolás, antes de seguir, ¿me estás escuchando? Sí, profe, sí, señor, sí estoy escuchando. Saben que yo acostumbro a poner siempre la cámara, pero es que el internet está un poco regular, tal vez por la lluvia, entonces para evitar que se nos corte, esta vez empecé clases sin cámara, para que no tengamos ese tipo de problema. Lo segundo, nuevamente te agradezco muchísimo porque por tu gentileza logramos hacer estas actividades. Lo tercero, Nicolás. No, no me gustó. Bueno, ¿tú nos recuerdas los dos últimos temas que hemos visto en clase? Porque después vamos a empatar después de esto. Vimos elasticidades, ¿cierto? Y antes de elasticidades, ¿qué vimos? ¿Antes de elasticidades? Sí. Ah, vimos lo de competencia monopolística, competencia perfecta. Perfecto. Eso fue como lo último que vimos. Perfecto, ¿por qué les pregunto eso, Nicolás y jóvenes? Para que le comenten después a Juan Camilo y Andrés. Entonces, yo ya hice la matriz del examen final. Yo ya la tengo lista. Pero, según avancemos con ustedes, yo les diré qué puntos o hasta qué punto desarrollan ustedes. Entonces, no se preocupen que yo les voy a avisar por eso. En el caso de ustedes, la matriz del examen final, yo se las entrego de hoy en ocho días. Yo les voy a dar tiempo suficiente para hacer ese examen. De modo que, así tengamos clase el próximo miércoles y yo les subo a la matriz, igual van a tener tiempo suficiente para desarrollar la misma. De una vez para que vayan pensando, lo voy a dejar en grupos de a dos, pero voy a ser súper exigente con todo. Cuando digo súper exigente es que voy a ser excesivamente exigente. De hecho, las explicaciones de la matriz están ahí. Dicen, mira, haga esto, haga lo otro, no ponga esto, no ponga lo otro. ¿De acuerdo, Nicolás y jóvenes? Sí, profe. Listo. Nuevamente muy amable, Nicolás. Bueno, si alguien se quiere ofrecer, si algún grupo quiere pasar de primera vez, ya sabe, hace su presentación en grupo y después hace su presentación individual. ¿Alguien se ofrece o llamo lista? Bueno, listo. Entonces, Oscar David Martínez Yepes. Oscar. David Martínez Yepes. Bueno, entonces... ¿Profe? Sí, Juan Laura Daniela. Profe, Oscar es conmigo, sino que tuvo que cambiar de computador porque le estaba fallando. Entonces, pues, no sé si otro grupo puede pasar mientras él le arregló el computador. Entonces, empecemos por abajo en la lista. ¿O hay alguien que se ofrezca, jóvenes? ¿Hay alguien que se ofrezca? Empecemos por abajo. Luis Suárez Daza. 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 Gracias por ver el video.